Los Rusos, banda que traicionó a Ovidio Guzmán Al parecer con la captura del hijo del Chapo, se hizo evidente las diferencias entre los chapitos, grupo del cárcel de Sinaloa, y los rusos, quienes supuestamente están peleando por la plaza para el transporte de productos ilícitos, como sustancias, dinero, armas e incluso hasta personas, esta entre México y Estados Unidos, sobre lo cual mencionemos primero que los rusos son un grupo que forma parte del cártel de Sinaloa, los cuales posiblemente desde el 2019 no tienen una buena relación con el grupo de Ovidio, por lo ya mencionado de querer tener más territorio para el tráfico, además según los datos publicados, este grupo no salió a apoyar a Ovidio en el operativo de su captura, pues habrían recibido la orden de no ayudar al hijo del Chapo en este segundo culiacanazo, dejándolo solo y por supuesto traicionado. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like.